Fuego, llegó la hora de amar por mí, llegó la hora de esperar Para darte fuego, mamita, para darte fuego Y atravesar la prosperidad, con la vida y el sueño Para darte fuego, mamita, para darte fuego Con esa pasión de volcán que llevo por dentro Para darte fuego, mamita, para darte fuego Para darte fuego Para darte fuego, mamita, para darte fuego Para, 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 para darte fuego Para darte fuego, para darte fuego Mientras mi mano se pierde Rompas el poco en falta Para darte fuego, para darte fuego Mi vida con un beso madre por fin Y desnudando tu cuerpo Para darte fuego Mientras mi mano se pierde Rompas el suppressed Y desnudando tu cuerpo Para darte fuego, para darte fuego Y si me miras, tontita linda, yo te voy a dar del juego, mamita, en cada caricia, cada abrazo, cada beso. Y si me miras, tontita linda, yo te voy a dar del juego, mamita, en cada caricia, cada beso. Y también les pido una vez más, sé que estoy siendo pesado con esto, les pido un aplauso para ustedes, por favor, gracias. Gracias porque esa energía ha sido el calor aquí arriba. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Gracias. ¿Sabes qué pasa? Yo no me pongo sombreros porque tengo la cabeza grande. Lo que pasa es que a mí los sombreros no me van. Pero mira, te lo agradezco de corazón. Te lo agradezco. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Frankie Ruiz y a la memoria y el legado de su música. Yo creo que yo en toda la noche no me he presentado. Para quien no me conozca, mi nombre es Sergio Tejera. Y para mí es un placer haber estado aquí esta noche. Saquen el móvil ahí un momentito y busquen Sergio Tejera Sonero, porque tengo poquitos seguidores. Bueno, nos despedimos con este. Este no es el más conocido, pero este habla de una tierra que para mí, para quien me conoce, sabe. Yo soy canario, yo soy nacido aquí, en Barranco Grande, en Santa Cruz. Estudié en el Padre Ancheta. Pero mi corazón siempre ha estado dividido entre mi tierra de nacimiento y mi tierra de corazón, que es Puerto Rico. Yo conozco Puerto Rico, he estado muchas veces en Puerto Rico. La conozco de arriba a abajo, de San Juan, a Ponce, de Humacago a Cabo Rojo. Esa es mi segunda tierra, mi segunda tierra de corazón, donde tengo ya amistades que son como familia. Y ese es un poco el porqué de porqué les estoy cantando esta noche este tributo a Franca Ruiz. Así que, este tema va para mi segunda patria. Mi primera es esa isla maravillosa y esta tierra canaria que quiero y que amo de corazón. Y mi segunda tierra es esta que dice esta canción. Cuentos gritos, cuento mis labios pronuncié en tu nombre. Tu corazón se acelera y siempre espera seguir desde aquí. Cuando de niño yo jugaba en tus valles, que con cariño piden en mí. Y en esta isla deseo morir, Puerto Rico, no es la isla de canto, tranquilo y con su canto, Quiere hacerte feliz, Puerto Rico, mi ambición es tenerte, como todo un coricua, en mi pecho tenerte, Puerto Rico, me siento latente, Puerto Rico me hiciste, hasta la muerte. Cuando de niño yo jugaba en tus calles, que con cariño vive de mí, tus lindos nombres tan verdes tus calles, y en esta isla deseo morir, Puerto Rico, no es la isla de canto, tranquilo y con su canto, quiere hacerte feliz, Puerto Rico, mi ambición es tenerte, como todo un coricua, en mi pecho tenerte, Puerto Rico, me siento latente, Puerto Rico me hiciste, hasta la muerte. Puerto Rico, mi ambición es tenerte, como todo un coricua, en mi pecho, no es la isla de canto, La tierra donde viví es primónica Por igual son, ni siéntese Preciosa te llama en las zonas Deseas un nivel de mar Por igual son, ni siéntese Porque moribu me hiciste Y te quedaste en la muerte Cien veces Puerto Rico, yo soy tu niño Cien veces Maricua, y de Mayagüez Cien veces Puerto Riqueños hasta la muerte Cien veces De Guaynabo y de Mayagüez Cien veces Quebradillas, ares y bomba, cabezas Cien veces Yo siempre, yo siempre, yo siempre seré Cien veces Puerto Riqueños hasta la muerte Cien veces Y el culo es Muchas gracias Yo soy de aquí Ya tu verás, siempre es así Yo soy de aquí El pueblo papá de la censa Como el coqui Como el coqui Soy de aquí Yo soy de aquí Como el coqui De Canarias para el mundo Soy de aquí El tribunal franqui ruiz Yo soy de aquí Yo soy de aquí Como el coqui Como el coqui Como el coqui Soy de aquí Yo vine a gozar aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Ya tú lo ves Yo soy de aquí Yo soy de aquí Como el coqui En la boca dice Narón Yo soy de aquí Como el coqui Yo soy de aquí Yo soy de aquí Suéltate y más A ver Yo soy de aquí Como el coqui En la trompeta Dice Narón Narón ¡Un aplauso! Dice loca Dice loca Dice loca Dice loca Dice loca Pablo, en el trombón 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 Pablo, en el trombón